Bueno, digamos que en términos generales para este nuevo cargo, pues hay unos temas importantes en términos ambientales y desarrollo rural que hay que empezar a trabajar en la ciudad. Como lo he dicho, el tema del cambio climático es un proceso que se viene dando desde hace mucho tiempo y el tema de empezar a implementar acciones contundentes para generar la adaptación a ese nuevo proceso, a esa nueva realidad, pues es una de las tareas. En términos de desarrollo rural, pues hay un tema muy importante que es el proceso de seguridad alimentaria en el municipio. La idea es empezar a fortalecer todo el tema de producción sostenible, de buenas prácticas agrícolas y eso también está encaminado a esa línea de hacer a las comunidades más resilientes en términos de adaptación al cambio climático. Hay un gran reto, Andrés, y es, yo creo que usted lo ha podido notar últimamente, y es el tema de empezar a concientizar al ciudadano a apropiarse de su entorno, en el sentido de que uno encuentra mucha basura, uno encuentra mucho armario, mucho inodoro. Bueno, en seres que en lo absoluto no tienen nada que estar haciendo en un espacio ecosistemático porque lo que están produciendo es, primero, una contaminación y, segundo, una mala imagen también de ciudad. Así es. Digamos que el tema de la gestión ambiental territorial, si bien a veces en el imaginario las personas se quiere recargar sobre la administración municipal ese papel, nosotros somos simplemente unos actores dentro de un conjunto de otros actores, la ciudadanía juega un papel sumamente importante, porque nosotros como municipio, en alianza con la empresa prestada del servicio de aseo, se hacen las capacitaciones, se destinan los recursos para capacitar a las personas, generar conciencia, pero hay un tema con la comunidad y es que, pues, a veces, no son todos, pero hay unas personas que consideran pertinente dejar sus residuos en cualquier lugar. Entonces, aquí es una invitación para que todos nos apropiemos de nuestra ciudad, para que todos hagamos parte de esas sumas de personas que están aportando a construir una ciudad más limpia. El tema de los residuos realmente es, pues, es desalentador porque los esfuerzos se hacen, pero con unos pocos que, indisciplinados, llamémoslos así, pues, digamos que la ciudad se empieza a ver sucia, se empieza a ver desordenada, entonces el ideal es que todos nos apropiemos de nuestros espacios y los mantengamos de la mejor manera.